Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora si, comenzamos. A pesar de que todavía caminan dentro del torneo Guardianes 2020, varios equipos ya han comenzado a trabajar en lo que será el próximo año, el 2021, y uno de ellos parecen ser los Diablos Rojos de Toluca, quienes de entrada no han tenido un buen semestre, e incluso tuvieron que cambiar de timonel, quitando a José Manuel Chepo de la Torre, y en su lugar se ha quedado Carlos Adel Morales. Ahora podrían estar ante nuevas salidas dentro del plantel, para cuando termine el presente campeonato. Algunos elementos que terminan contrato ya no serían contemplados dentro del equipo choricero, e incluso dejarán su salida de forma libre y gratuita. Son futbolistas que su vínculo llega a su fin en este mes de diciembre, ya no serán renovados y tendrán que buscar un nuevo destino, pero en otro lado Toluca se quedaría sin la posibilidad de hacer dinero por esas salidas. Uno de ellos es el defensa argentino Jonathan Maidana, quien llegó como una solución para la saga, pero no ha logrado serlo. Su vínculo con los choriceros finaliza después del Guardianes 2020, y desde Argentina ya tienen varios pretendientes. La decisión de su marcha dependerá del cuerpo técnico, mientras que es uno de los jugadores que tiene un mayor salario. En el otro caso está Antonio Ríos, un referente de la cantera del club. Se ha comenzado a rumorar sobre su salida, pues termina contrato, no ha renovado y tampoco ha logrado hacerse con la titularidad durante los últimos torneos. Durante las últimas fechas del campeonato serán vitales para saber si siguen considerando su estancia en el club. Finalmente está el caso de Carlos Cisneros, el llamado Charal, llegó al club por medio de José Manuel de la Torre, quien lo tuvo en Chivas de Guadalajara, pero la realidad es que no ha tenido un buen rendimiento, debido a que le ha costado regresar después de varias lesiones complicadas, por lo que de igual forma dependerá de la directiva y cuerpo técnico quien determine si renueva su contrato o lo deja a la deriva.